Tenemos comunicación con nuestro analista Felipe Victoria. Señor Victoria, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Un gusto estar aquí contigo, volver a hablar contigo. Gracias por acompañarnos. ¿Qué supone la decisión de Pedro Sánchez con respecto al Sáhara? Mira, Javier, eso es una vez más el presidente del gobierno tomando decisiones erróneas desde el punto de vista de... la situación internacional no podría ser más compleja y el presidente del gobierno vuelve a tomar una decisión unilateral. Luego pide al resto de los partidos que se pongan en fila detrás de su decisión unilateral, rompiendo el consenso natural que en cuestiones de Estado debería existir y es primero crear dicho consenso dentro de casa y luego ejercitar esa política exterior fuera. Pedro Sánchez no solo revierte el orden de los factores en ese consenso, sino que además abre un nuevo frente a una situación de España que ya tiene demasiados frentes abiertos, sociales, políticos y económicos, pero además que pone a España en un aprieto internacional cuando ya está metido en otro aprieto internacional que es la actual guerra de Ucrania. Entonces, no solo rompe dichos consensos, sino que abre un frente más de batalla en vez de ocuparse de todos los demás que ya están abiertos y que tendrían que ser la prioridad del gobierno, dado que esta situación, es decir, la política exterior de España expresa durante 30 años, ha sido el referéndum que la ONU, por supuesto, apoya en el Sáhara, pero es que además ha sido 45 años de política social no expresa, porque en España la mayoría de la población siempre ha estado a favor de dicho referéndum. Pero esto tiene otra cuestión, otra lectura, Javier, y es un tema que oigo pocas veces que se mencione, y es que la izquierda en España tradicionalmente se ha apropiado de la causa saharaui en general, y como tú bien has puesto antes estos cortos de Pablo Iglesias, de Isa Serra y todos los demás voceros de la izquierda tradicional en España, hablando de la causa saharaui, pero es que la causa saharaui en general fue tradicionalmente una causa de la derecha en España, curiosamente, y que la derecha se ha dejado, digamos, robar por la izquierda sin hacer mención o defensa del pueblo saharaui, ¿no? Entonces, yo quiero, digamos, transmitir el mensaje de que España en general tiene una mayoría social tradicional a favor de dicho referéndum y que Pedro Sánchez, una vez más, ha roto esos consensos sociales, unos escritos, otros no escritos, y ha decidido unilateralmente tomar decisiones, tampoco nos sorprende de él, pero en este caso tiene repercusiones internacionales gravísimas para España, porque hace y pone a España en el foco de los socios no confiables de otros países. Y eso puede también llevarnos a la lectura de por qué Estados Unidos escogió en el Estrecho de Gibraltar asociarse más cercanamente con Marruecos en vez de España, como tú bien decías, Marruecos reconociendo las relaciones diplomáticas con Israel, pero por qué Estados Unidos también ha cambiado su política exterior en el Estrecho justamente hacia Marruecos en vez de España. Y eso nos debe hacer reflexionar si es que en el foco y en el ojo de los países serios internacionales y de los aliados fuertes dentro de nuestra Alianza Atlántica, España ya no es un Estado confiable que merezca, digamos, el voto de confianza de muchos países, dadas todos los traspíes y pifias que gobiernos sucesivos hacen constantemente en los foros internacionales. Don Felipe, usted que conoce bien las Naciones Unidas, ¿esta decisión de Sánchez contraviene la resolución de la ONU que establecía la celebración de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui? Sí, por supuesto que eso es una contravenencia de dicho referéndum. La ONU, el Consejo de Seguridad en particular, que lo lleva pidiendo durante décadas, ha estado siempre a favor de dicho referéndum y, por supuesto, que esta decisión ahora pone a España y a la misión permanente de España ante Naciones Unidas en una situación muy compleja y muy comprometida, porque España tradicionalmente, cuando ha tenido que manifestarse en esta causa en Naciones Unidas, siempre ha sido a favor del referéndum de autodeterminación. Y lo que digo, desde un punto de vista expreso desde hace 30 años y no expreso o tácito como consenso social desde hace 45, y ahora España, una vez más, va a tener que dar explicaciones ante sus socios y amigos de por qué estos cambios y vaivenes, según el viento, cómo huele, ¿no? Pero, ¿la ONU tiene algo que decir o deja que sea decisión unilateral de España teniendo en cuenta que es la potencia administradora del territorio? Esa es una muy buena pregunta, Javier, y aquí hay que hacer una matización. Por supuesto que la ONU tiene algo que decir como foro internacional de Estados miembros, puede perfectamente dar su opinión, y esto es la opinión desde la Oficina de Asuntos Legales, está más que clara sobre el consenso que existe en la comunidad internacional para realizar dicho referéndum, pero a la vez yo siempre cojo esto con pinzas porque los países, Javier, especialmente los países serios y España tradicionalmente, un país que tiene uno de los servicios diplomáticos más antiguos del mundo, la embajada más antigua del mundo, es justamente la embajada de España ante la Santa Sede, y eso obliga a que los países serios, y lo que digo, España tradicionalmente fue un país serio internacional que escribió la otra mitad de la historia internacional, los obliga a defender sus intereses independientemente de lo que las instituciones multilaterales digan o manden, porque a veces las instituciones multilaterales no tienen el interés de ciertas naciones en el corazón, sino que se prestan a objetivos políticos que van mucho más allá de los intereses específicos de naciones. Y en este caso España, independientemente de lo que diga la ONU, que en este caso estaban tradicionalmente coalineadas en el referéndum Naciones Unidas y España, España tendría que defender o tiene que defender su interés nacional independientemente de lo que diga la ONU, y parte de su interés nacional siempre ha sido el hecho de defender la república saharaui como república independiente tras un referéndum. Y eso tiene un contexto político, y es porque a España no le conviene tener un competidor directo fuerte, rico, próspero y militarmente armado al otro lado del estrecho, mientras mantiene una constante daga al cuello de la nación en la cara de Ceuta, Melilla, las Canarias, las Chafarinas y todos los demás archipiélagos que tiene España. Entonces España tendría que independientemente defender su interés general con vehemencia, con decisión, como una cuestión de Estado, independientemente de partidos, porque España debería volver a retomar ese lugar de país serio que tradicionalmente, históricamente tuvo y que escribió las grandes páginas de la heroicidad internacional de España. Por encontrar algo bueno, debemos entender que con esta decisión España, por lo menos, se garantiza unas mejores relaciones con Marruecos. Entendemos, aunque eso sí, las empeora con Argelia, que es nuestro mayor suministrador de gas. Exacto, Javier, exacto. Y eso también tiene una doble lectura, porque se garantizan unas relaciones mejores con Marruecos. Hoy, por supuesto, vemos una vez más a un presidente de gobierno que caracteriza la, digamos, esa muestra de cobardía a la hora de ser fuerte con los débiles, pero débil con los fuertes. Y en este caso se pone de rodillas para evitar seguir pagando el chantaje que Marruecos le exige a España con Ceuta y Melilla y la crisis migratoria. Y, por lo tanto, se arrodilla ante Marruecos para rogarle mejores relaciones con Marruecos, pero eso solo va a ser durante un determinado tiempo muy limitado. Porque una vez, la República Saharaui, no sé si mucha gente conozca esto, es particularmente rica en fosfatos, aparte de muchas otras cuestiones, y en caladeros de pesca. Y el hecho de que Marruecos se pueda aprovechar de eso y de la riqueza territorial saharaui para volverse cada vez más fuerte es solo para aumentar su poder eventualmente militar para completar esa, entre comillas, determinación histórica marroquí, que es recuperar Ceuta, Melilla, Las Chafarinas y demás archipiélagos en el estrecho. Y, por lo tanto, mejora nuestras relaciones hoy, pero solo es para hacerla más fuerte, para que mañana veiga con una reivindicación mucho más grave o mucho más imposible de nosotros aceptar, ¿no? Y ahora, tú mencionabas, Javier, el tema de la marcha verde, ¿qué ocurriría mucho más con un presidente de gobierno como el que tenemos si ocurriera una segunda marcha verde hacia Ceuta y Melilla? Es casi que en la mente de todos vemos que la retirada y la desbandada sería tal por orden de la presidencia de gobierno, porque no tienen la más mínima intención de luchar verbalmente o militarmente o económicamente por la supremacía de España en el estrecho. Pues más vale que no se produzca algo así. Don Felipe Victoria, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Sintocambio. A ti, Javier, a ti. Muchísimas gracias y un gusto compartir este rato con vosotros. Gracias, un saludo. Don Fernando.